Hoy estamos comenzando Viernes Social, gracias a Dios que ahorita después que termine el programa me voy a quitar la bada y a relajarse porque es fin de semana. Pero hoy, como es Viernes Sexual también, pues vamos a estar hablando justamente de las mujeres específicamente que se enamoran o se casan con hombres más jóvenes, que en inglés les dicen las cougars, en español pues no sé, titimanía, no sé. Quiero recibir a mis invitados del día de hoy que este programa promete mucho. Primero tengo a Éldico Zabá, sexóloga, que ya ha estado con nosotros en el programa. Gracias, Éldico, por estar aquí conmigo una vez más. Tengo también y quiero dar una bienvenida muy especial a la doctora Diana Arufe, que de abogada ahora es presentadora de televisión y me la traje desde Tampa, aprovechando que ella tenía también hoy una invitación al show de Don Davis y de verdad que para mí es un placer. Nos conocimos hace poco. Ella tuvo la amabilidad de venir a hacerme una entrevista a mí que todavía no ha salido. Espero que cuando esté también la podamos pasar por acá porque le conté cosas a ella que nadie sabe. Así que... Al contrario, el gusto es mío y desde Tampa muchísimas gracias. Ok. Y también pues vamos a presentar al doctor Calixto García, neuropsicólogo, que está con nosotros en el día de hoy para dar la parte científica. Vamos a ir a la neurología y a la psicología de lo que pasa en una mujer que se enamora de un hombre más joven. Hemos invitado también a un modelo, Alejandro Alonso, que tiene 29 años, pero me dice mi productora que te gustan las mujeres mayores. Sí, cómo no, sí. Entonces vamos a estar hablando con él. Y luego también voy a tener a una amiga y actriz que ya está en el estudio, la están maquillando y se va a incorporar próximamente con nosotros. Mi amiga, la actriz Zulema Cruz, que también está casada con un hombre más joven que ella. Así que el programa de hoy, señores, yo creo que pinta a ser muy interesante. Así que no me cambie de canal. ¿Qué pasa por la mente de una mujer cuando busca un hombre más joven? Empiezo contigo, Írdico. Bueno, primeramente las mujeres que buscan un hombre más joven es porque generalmente en el comienzo de sus vidas, de sus vidas sexuales, no tuvieron la oportunidad quizás de enfrentarse con ese hombre hermoso, buen mozo, lindo, que quizás quería tener. Si no, generalmente son mujeres que han tenido matrimonios de 20, 25 años que generalmente no han llegado a un buen resultado y ahora que se ven lindas todavía en muy buena forma, quisieran empezar a disfrutar realmente una vida de pareja y sexual a full, con plenitud. Yo voy a diferir un poquito contigo, pero no ahora, porque quiero ver qué me dice el doctor Calixto sobre eso. Sí, yo creo que este es un movimiento que va hacia atrás a los baby boomers. Yo creo que esto siempre ha ocurrido a través de todos los años, a través de todos los tiempos, pero antes era más secreto, era escondido, la gente no... Era un tabú. Era tabú. Con los baby boomers es una de las cosas que pasa en una generación que rehúsa ponerse vieja. ¿Qué piensas tú, Diana? Bueno, yo pienso que las mujeres que le llamamos ahora las cougars o las tembitas cubanas o tal, pues buscan el hombre joven porque es quizás le viene a compensar esa falta de autoestima que pueden tener en un cierto nivel de edad. ¿Por qué? Porque son mujeres que ya financieramente están aptas, económicamente están perfectas, no necesitan suporte de ningún tipo. ¿Qué vienen buscando? El placer emocional y el placer sexual. Entonces ya no tienen preocupación de sus estrías, de su cuerpo, porque están muy seguras de ser misma. Porque a una mujer cougar a los 60 años quizás no le interesa tener el joven de 25 porque sabe que es demasiado, pero se busca un hombre de 40 o de 50 que es 20 años menor. Y lo que está buscando es la virilidad, que el hombre le responda sexualmente. Hay un cuadro clínico en relación a la mujer cougar. Dímelo ahora, dímelo ya. Hay cinco puntos, son mujeres que le gusta estar en control, son mujeres que le gusta sentirse maestras, son mujeres que tienen una necesidad sexual un poquitico más allá de lo averaje, son mujeres que básicamente le gusta, son un poco narcisistas, le gusta tener una apariencia magnífica. ¿Y la quinta? Y la quinta, la más importante es que le gusta pagar. Ok, es interesante. Espérate, aquí se encuentra otro proceso que es la normalidad. Hay razones a veces en la vida que una persona te puede atraer y una vez más no estás mirando al concepto si es joven, si es vieja, sino hay personas que a veces, tú sabes, te dan seguridad emocional, te dan a veces, son personas que pueden ser gente que te ayuden a triunfar, a moverte. O sea, son dos cuadros clínicos que son totalmente separados. Aunque están dentro del mismo universo, son totalmente separados. Bueno, yo lo que quería decir al respecto era que principalmente las mujeres más maduras sienten una necesidad, como estaba diciendo el doctor, de tener una vida sexual más intensa que quizás la que no tuvieron, que era como estaba diciendo al principio, no tuvieron en matrimonios anteriores. Son generalmente mujeres que vienen de matrimonios que han sido frustrados y ellas quieren empezar a vivir una vida sexual plena, sin tabúes, porque los matrimonios generalmente que han arrastrado son matrimonios con tabúes donde ellas no han podido liberarse y desarrollarse como quisieran. Y en este tipo de relación, lógicamente, pueden compartir todo sin ningún tipo de... ¿Sabes que yo tengo una paciente que está en sus 70 y ella hubiera querido venir al programa pero está de viaje, pero justamente me pidió que hablara de su tema porque ella se casó recién o no está casada legalmente pero tiene una relación de más de un año ya con una persona que es casi 20 años menor que ella y ella es la persona más activa y además ella rompe esos patrones porque ella tuvo casi 30 años de matrimonio sano, el marido se le murió, sufrió mucho la muerte del marido y ahora pues está viviendo esta situación y ella es la activa. Vamos a seguir con este tema señores que tienen muchas, muchas autopistas, usted no se vaya. Señores, estamos de regreso y bueno, tenemos siempre que ir a pausas comerciales porque tenemos compromisos pero estamos divirtiéndonos y espero que usted también en casa y espero que llame y si usted no está de acuerdo con el tema, si usted cree que las Cougars son una falta de respeto o son mujeres indecentes, dígalo, llámenos y déjenos saber su opinión. Pero desde ayer estaba por hablar de una noticia de última hora que salió esta semana y es que a partir de ahora las mujeres van a poder orinar de pie en los baños públicos porque han creado un cono parecido a algo así, este lo hicimos de papel aquí para darle la idea que si la mujer se lo pone en la parte pública, básicamente la orina va a salir por el huequito, va a caer en la taza y usted no se tiene que sentar. De esa manera evitará infecciones y contaminaciones y me parece muy interesante ya que en la casa las mujeres les encanta que los hombres nos sentemos en el toile para que no embarremos el toile. Así que esto es en igualdad de condiciones. A partir de ahora podrán orinar de pie. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Has orinado de pie de alguna vez? Muchas veces en los baños públicos porque no se me ocurre sentarme, ¿verdad? Ajá. Pues ahora vas a tener inclusive un conito desechable. Comodísimo. Los compras por paqueticos y los puedes desechar. Comodísimo. Ok. Seguimos con el tema. ¿Es mejor dar compota que fricciones? Bueno, yo creo que sí. Este, en el principio, en el comienzo... ¿Alguna vez has estado con un hombre más joven que tú? Nunca, pero quisiera probar. Nunca. Y he tenido la experiencia de que los hombres jóvenes se me acercan porque dicen, ¿cómo será la sexóloga? Pero es que como sexóloga nos quisiera compartir esto. ¿Compartir? Un hombre joven. ¿Como sexóloga? No sé, quizás tengo un poquito de pena. Que han llegado a tu oficina pacientes, justamente mujeres que tienen problemas de difunciones porque están con hombres más jóvenes. Porque hay una realidad, cuando llega la menopausia la mujer está más seca, tiene menos deseo sexual y tiene al lado un hombre joven que quiere tener sexo. Bueno, lo que sí me ha pasado muchísimo es que las mujeres, por ejemplo, estas relaciones generalmente empiezan cuando la mujer tiene como 40 años, generalmente, y la relación es bastante tormentosa, fogosa, deslumbrante. Y cuando la mujer empieza a llegar a los 48, 49, 50, que empieza a declinar las hormonas y empieza a caer la menopausia, empieza la crisis de la pareja porque el hombre todavía quiere tener la misma intensidad de sexo. Porque al principio y la mujer empieza a decir, doctora, no sé qué me pasa, no tengo deseo, él me está reclamando que quiere sexo y no lo puedo ofrecer. Vamos a hacer algo que no hago mucho, pero vamos a hablar un poquito de Demi Moore, porque la relación de ella no era 10 años de diferencia, eran 20 años las que ella le llevaba a él. Inicialmente parecía una pareja espectacular, pero la diferencia era notable. Y ella se deprimió mucho, fue Kito el muchacho el que se fue de la relación y se enamoró de otra muchacha de su edad y realmente para ella fue desastroso. Pero generalmente estas crisis no suceden principalmente por la esfera sexual, generalmente sucede porque la mujer empieza a caer en una autoestima baja donde empieza a formar crisis en la relación de controlar, de celos, de inseguridad que el hombre percibe y el hombre se empieza a sentir incómodo. Generalmente no es porque la vida sexual no es como antes, sino porque la mujer empieza a sentirse acomplejada y es ella la que empieza a formar crisis de que se va a buscar a otra, va a mirar a otra, me va a dejar y cuando la mujer cae en este estado emocional el hombre se siente incómodo y prefiere abandonar la relación, no es porque no la ama. Yo creo que eso es cierto, porque yo lo noto, por ejemplo, yo tengo eso, yo digo que además de lo que hablábamos ahorita en la pausa, de que hay que hacer reír, de que yo hago mucho reír a mi marido, siempre está riendo, siempre tengo una relación que no solamente es sexual, es una relación humana diferente, además de eso, yo mantengo ese ego muy en alto, yo soy de las que, y evito, se lo digo a él en serio, yo te quiero y yo te adoro, el día que tú me dejes voy a llorar, el primer día, el segundo día, a lo mejor me voy a morir, pero ni muertas, el tercero, el cuarto me busco uno más joven que tú, porque para tarde me va a coger impulso. Ese es el kit de la cosa, la seguridad. No, no, yo estoy muy segura de mí misma, y si me dejes me busco otro más joven que él, no hay ningún problema. Yo no estoy de acuerdo, porque aquí estamos, estamos dándole una enfermedad a gente que son extremadamente saludables, yo no creo que una mujer se deprimen y todo, en Dade County el rey de divorcio es de cada 10 parejas que se casan, 7 se divorcian, entonces el divorcio aquí, la patología del matrimonio y las dinámicas del matrimonio no son dueñas las mujeres, ni es la culpa de las mujeres. Yo creo que hay un concepto al contrario, yo he visto las mujeres, la mujer cougar tiende a ser una mujer que tiene una desenvoltura, no sé si, van a gimnasio, no tienen problema de ponerse cosas en la cara. La misma Demi Moore cuando se fue el muchacho este, cogió anorexia y llegó casi a estar en un 90 y pico de libras, pero como es una mujer que tiene una autoestima tan grande, a la misma vez cogió, tú sabes, la pérdida está ahí para cualquiera, pero ella cogió, buscó fuerza de dentro de ella y si antes era bella, ahora es más bella. O sea, yo no creo que tenga que ver con la autoestima, que es la culpa de la mujer, yo creo que tanta culpa tiene la mujer como el hombre. Las dinámicas humanas no le pertenecen ni al uno ni al otro, sino son las interacciones de dos personas y además para los gustos se han hecho los colores. Yo creo que hay gente que le gusta más vieja, hay gente que le gusta más joven, es un concepto que claro, siempre hay procesos patológicos y hay un 15 o 20% de todas esas relaciones que no son saludables. Bueno, doctor, ¿y qué habrá pasado ahí? Porque él se buscó a una más joven que casi es igualita que ella. Totalmente. Además se parece a ella. Yo creo que esta mujer históricamente, yo había leído, era demasiado controladora. Y eso no es inseguridad, como decía la doctora. Yo leí, y esto yo no lo sé porque yo no los conozco a ellos, ni nunca he hablado con ninguno de los dos, pero yo leí en algún lugar que ella era tan controladora que le empezó a controlar la carrera y ahí fue donde empezaron a tener dificultades. Cuando tú estás en algún lugar y te hacen algo que no te gusta, pues es por su mejoridad. Pero usted no cree que eso es inseguridad de ella. Hay gente que cuestiona si la sobreestima es una forma de disminución de la estima. Totalmente, el presidente de General Motors tiene que ser un tipo extremadamente controlador. Porque tú sabes, cuando tú estás en poder y sientes el poder, piensas que tu fórmula es la mejor. No necesariamente es patología por falta de autoestima, sino es lo contrario. Son gente que tienen una fórmula y tienen cogido a Dios por la barba. Y quizá la relación no terminó por problemas hormonales o de hipernacionales. Totalmente. Por atocigamiento, por atocigamiento. Y yo voy a decir, el término Cougar nunca se usó realmente en los tiempos pasados. Pero yo, por ejemplo, y quiero dedicar este programa a la memoria de mi abuela. A mi abuela, como tú, y siempre te lo dije a ti cuando te conocí. Le llevaba 14 años a mi abuelo. Pero cuando mi abuela conoció a mi abuelo, mi abuelo nunca se había casado, no tenía hijos. Y ya mi abuela tenía seis hijos. Y estamos hablando de una señora que nació en 1902, en una época que eso era totalmente inaceptable. Pero además, mi abuela era blanca y se enamoró del negro, que era mi abuelo. Más escándalo. Que fue peor todavía. Al final, mi abuela enterró a mi abuelo. Porque vivieron 50 y tantos años juntos. Fue el amor de su vida. Tuvo cuatro hijos. Ahí salió mi padre. Y mi abuelo murió de un estroco. 73 años. Y mi abuela murió a los 88 años. Totalmente diferente. Y lo lloró. Lloró a su hombre. Es decir, por eso siempre digo que uno puede usar términos para hablar de mujeres mayores que se casan con hombres más jóvenes porque están buscando solamente la parte sexual. Pero yo creo que en el fondo están buscando el amor. El amor. Y la comprensión. Esa era la acotación que iba a hacer. Que un poco estoy de acuerdo con todos un poquito. ¿Por qué? Porque este hombre joven viene buscando la paciencia que la mujer joven no tiene. Y entonces la incidencia del divorcio, voy ahí con el doctor, es precisamente porque la mujer que llega a esta edad no tiene la paciencia porque piensa entonces, me están engañando, empieza el celo, la desconfianza. Vuelve loco al compañero que es contemporáneo con ella. Entonces, ¿qué pasa? Viene la rotura del divorcio por la falta de paciencia. O sea, yo creo que aquí la clave de evitar los divorcios, evitar las separaciones, no es la edad, no es nada de eso y no me quiero salir del tema. Es la paciencia y la tolerancia de uno con el otro para... Además, con la edad uno aprende en qué no debo caer para no perder a mi pareja, ¿verdad? Y si a los 50 yo no aprendí eso, estoy frita. Completamente, pero lo aprendes... ¿Qué es lo que no debo cometer para que no perdiera el hombre que tengo al lado? Correcto, correcto. Definitivamente. Una de las cosas que me preocupa mucho, sobre todo cuando una mujer a los 70 se enamora de un hombre que es más joven, pero que generalmente ella está en buena actitud y de pronto el hombre se le enferma. He tenido varios casos y he visto mujeres sufriendo porque están ahora lidiando con un hombre con el que no tuvieron una relación larga, no es su marido de 30 o 40 años y a la hora el hombre tiene un stroke. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que debes manejarlo igual que fuera tu marido porque si en algún momento lo elegiste porque querías compartir un buen momento en tu vida, ahora no lo debes abandonar, creo yo. Pero no hay una relación de base, no hay una relación de fondo. No, 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 y no hay más allá de eso, no hay cosas que los unen, solamente es como un contrato en este momento. Un contrato para no estar solo. Para no estar solo. Yo se lo digo con mucho respeto a mis pacientes mujeres de la tercera edad porque definitivamente ese hombre le dio un stroke a lo mejor porque fumó toda la vida y ella no era culpable de eso. Más allá de eso, yo tengo un caso específico que ella le decía que ella necesitaba la penetración. Él es diabético, fue y se puso la bombita y el hombre está hecho un guiñapo humano. Entonces, ahora ella le ha dicho un par de veces que tiene que mudarse. O sea, que esto fue inclusive atraído por el concepto de que parece que a él le gustaba. Y para que tú veas, la mujer tiene casi 90 años, se ve muy bien, y él tiene como unos 68, 67. Pero al hacer ese ahora, el otro día viene y me dice, doctor, ¿qué hago? Le digo, bueno, figúrate, aquí es donde uno tiene que de verdad mirar dentro de uno y decidir cuál es tu próximo paso. Señores, sentimos que el programa no es de dos horas, se nos fue el tiempo y nos quedamos con ganas de hablar muchas cosas. Yo sé que este va a ser el primero de otros muchos programas que tiene que ver con las diferencias de edad. Yo no me gusta usar el término ese cougar porque, no sé, suena como despertivo. No hay por qué marcar a nadie. Felina, felina. Suena como ajá. Sí, sí, exacto. Es sencillamente una mujer que se enamoró de un hombre más joven. Y quiero que me digan rápido unas palabras de conclusión. Empiezo con Calixto. Yo creo que la vida es muy corta y tenemos que hacer lo que nos hace feliz. Mientras no hagamos nada ilegal, todo lo que sea legal y nos guste, oígame, papá, hacia adelante. Felicidades. Ok. ¿Qué es Dico? Yo creo que si tienes la posibilidad de encontrar un hombre joven y puedes disfrutar de esta relación, disfrútala a plenitud, que eso siempre te va a tener calidad de vida. Y vivir el día tras día. El día a día. Sabiendo que la relación se puede terminar para que no te haga tanto daño. Siempre estar consciente y preparada de que puede ser una relación de un año, dos años para toda la vida. Y cuando se acaba, se acabó. Ok. ¿Cómo se prepara una mujer cuando se le acaba una relación así? Eso va a ser un programa que vamos a hacer contigo. Tiene que poner mi teléfono. Diana. Bueno, precisamente para que no se tenga que preparar para esa rotura, mi mensaje es, si tiene necesidad del hombre joven, disfrútelo. Si se siente atorno, disfrútelo. Ahora bien, soy partidaria de que sean igualdad de edad, que cuide su matrimonio, que sigan para adelante. Pero si le falló, fíjense que la media está entre los 40 y los 50 cuando empieza a ser cougar. Conclusión que algo falló. Incluso en la abuelita ya tenía hijos y empezó con el abuelito joven. Conclusión. Trate de que vayan a la misma vez y sería exitoso. Y la historia de lo que pasó con mi abuela, que además es un libro que estoy escribiendo, tiene que ver justamente porque a los 15 años, para conocer a la primera persona, su papá le dijo que tenía que casarse porque en su casa nadie rompía silla. Es que es así. Y se casó con un hombre del que no estaba enamorado. Eso es lo que ha sucedido. Luego, cuando el amor llegó de verdad, pues fue capaz de... De tener un amor duradero. Exactamente. Las cougar o las que buscan los toy boys son precisamente las que vienen de un fracaso. No necesariamente, pero por ahí va. Exactamente. ¿Tu opinión, Alejandro? Comparto la opinión del doctor. Pienso que cada cual debe de su vida de la forma que crea correcto. Exacto. Cada cual ha movido diferentes experiencias en la vida y tomamos diferentes decisiones en la vida. Y como bien dijiste tú, me enamoré de esa mujer. Y luché con ella. No lo hice porque partimos de cero. No era porque quería que me mantuviera. Exacto. Zulema. Yo tengo que tener algo, un chiste, los dos chistes. Yo le digo a mi marido que yo le llevo 13 años. Ay, porque, imagínate, cuando tú seas viejito, ¿qué me voy a hacer? Cuando tú te mueras, ¿qué me voy a hacer? Nunca me otro hombre. Bueno, pero se la ha descarado. Tú te vas a morir primero que yo. Y él me dice, me voy a chivarme. Cada vez que yo ando en cuero por la casa, me dice, Zulema, cierra la ventana. Que los vecinos van a pensar que estoy contigo por interés. Y con eso nos vamos. Con la risa. Hasta el lunes. Gracias por la sintonía. Gracias.